El gobierno venezolano ha eliminado los visados de entrada para los palestinos como parte de un acuerdo firmado entre ambas naciones. Así lo aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina. El comunicado señaló que la decisión refleja la profundidad de las relaciones entre los dos países. Venezuela también planteó la representación diplomática palestina con la creación de una embajada a principios de mayo. Las relaciones diplomáticas entre Palestina y Venezuela comenzaron durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez en 2009.